Hola gente linda de este canal de YouTube, los estoy saludando desde Cappadoquia, aquí en Turquía, una de las ciudades más turísticas seguramente que ustedes conocerán por los más famosos vuelos en globo. Entonces no se pierdan este video para conocer lo que pueden hacer si no vienen con tour o si no quieren hacer globo. Ya he recorrido más o menos un mes y medio en este país, increíble. Y hice dos días de tour con una empresa que se llama HTR Tours, ellos me llevaron a muchísimos sitios súper interesantes. Entonces son cuevas, me llevaron a cuevas, museos, lugares de cerámicas y artesanías, bueno en fin. Y ahora estoy por libre haciendo un trek por aquí por la zona del Valle Rojo y Rosado. Quiero decirles que para hacer estos treks simplemente van a caminar, se descargan la aplicación de mapas sin wifi por ejemplo, simplemente para tener una guía, se llama Maps.me, les dejo aquí en la descripción un artículo que escribí para mi blog Vieja que Viaja, donde pueden ver cómo funciona este mapa sin wifi. Y entonces vinimos aquí, simplemente, la verdad no hemos sacado el mapa, es solo por si acaso, seguimos las flechas del camino. Y yo estoy con una amiga rusa que conocí en Goreme, entonces estamos aquí caminando. Y ya, ya les vamos a mostrar qué es lo que se ve, impresionante, vinimos a ver los globos esta madrugada y ahora seguimos caminando. Simplemente quería recordarles que aquí en Capadoquia, por qué se ven como estos paisajes allá tan impresionantes, es un montón de cuevas, etcétera, porque esta es una zona volcánica, entonces volcanes explotaron y dejaron secar, pues todas estas formaciones así, y por eso se ven como tan impresionantes. Miren el color allá, como cambia de color de rosado, como aves, así, en una línea súper perfecta, eso, todo eso es natural. Bueno, acabamos de llegar a una iglesia en una cueva, simplemente quiero recordarles que cuando vayan en tour, poniendo atención a lo que diga él o la guía, no se estresen, porque realmente iglesias en cuevas hay en todos lados, uno camina un poquito y ¡ah! una iglesia en una cueva, ¡oh! otra iglesia en una cueva, ¡ah! otra iglesia en una cueva. Ahora os voy a mostrar un poquito por dentro, esto es muy pequeñita y no tiene mucho, pero bueno, está clarísimo que es una iglesia. Bueno, llegamos a un punto donde dice, dice que café y baño, estamos desesperadas buscando el baño, y en el tal café no hay nadie, dejaron un puesto de frutas, nos va a tocar ponernos a exprimir fruta. Aprovecho para contarles de esta fruta, se llama en inglés pomegranate, no sé, yo le diría granadilla en español, pero no sé cómo se llama. Y por dentro es roja, mancha mucho, pero es muy rica y sobre todo el té de esto, súper loco. Hay unos baños aquí en medio del camino, pero el olor está terrible, o sea, yo creo que mejor es hacer donde rosa, o sea, donde rosa el pasto con él. Bueno gente, me siento aquí como Indiana Jones, estamos aquí dentro de una iglesia y hay unas pinturas dentro de la iglesia. Van a ver que las caras están borradas, entonces hay varias teorías respecto a ello. Una de ellas es porque cuando llegaron los sotomanos se tomaron esto, digamos en el Islam no están permitidas las figuras dentro de los lugares de culto, miren allá atrás, entonces están las caras borradas como vemos ahí. También hay otra teoría que es que aquí en Turquía no les gusta el tema de, le tienen mucho miedo al mal de ojo, entonces cuando alguien los mira muy fijamente, como que se sienten incómodos, etcétera, por eso lo del ojo turco. Entonces también está la teoría de que ellos quitaron los ojos de las caras en las iglesias dentro de las cuevas por eso. Como vemos la gente hasta viene a dormir aquí, miren esa belleza. Bueno, en esta caminata llovió un poquito, afortunadamente estábamos dentro de una cueva, así que nos salvamos de la lluvia y ahora el olor, el olor a tierra, seguir aquí en plena naturaleza, es lo que lo llena a uno como de estar acá. Bueno, ya llegamos a un pueblo que tiene un supuesto castillo que se llama Chaoxin, aquí los castillos son un montón de huecos en una roca inmensa, bastante impresionante, este es más grande que los que he visto hasta ahora, porque hay otros que he visto que son el castillo de Uchisar, Hortajisar, bueno, este está más grande. Bueno, ya subimos, bajamos el castillo, nos tomamos muchas fotos de nuevo y ya eso es todo por el trek de hoy. Si necesitan saber más sobre el viaje aquí en Turquía, por ejemplo, cómo viajar en bus, toda la guía completa, no se olviden de revisar los links que están aquí en la descripción del video, les dejo ese y otros posts que he escrito en mi blog y también muchos descuentos, muchachos, muchos descuentos por estar acá en seguros de viajes, en tours, busquen los tours si les da pereza cuadrar todo el viaje por ustedes mismos, aquí les dejo un link de tours en Turquía para que reserven a través de eso. No se olviden darle like a este video si les sirvió, si lo van a usar, van a aplicar alguno de los treks, etc. Suscribirse aquí en el canal, contarle a sus amigos, mejor dicho, vamos a crecer. ¡Woohoo!